Si podemos Tulcán, avancemos. El protocolo previo para la inauguración del paquete 2 de adoquinados en el Carmelo se desvanecía en cada esquina porque los beneficiarios interrumpieron el paso de la máxima autoridad cantonal para agradecer por esta obra catalogada como histórica. Posteriormente, se sumaron a la caravana que avanzó hasta la cooperativa 17 de febrero, en donde se cumplió con el acto oficial. La jornada empezó con un recorrido de obra y varios cortes de cintas. A esta fiesta se sumaron los padres de familia de la Escuela Manuel Villavicencio, entidad que también recibió la obra de su municipio a través del adoquinado de su patio posterior con una inversión que supera los 30 mil dólares. La gente que ha hecho trabajos, esos nuestros políticos, ellos son los que valen la pena. Y cualquier rato, el señor se irá, pero estas obras siempre quedarán aquí y siempre estarán en nuestras mentes del señor Julio Robles, quien ha hecho estas obras. Esta obra se hizo por la voluntad, cariño y aprecio que tiene nuestro alcalde a la parroquia del Carmelo. Esta obra no había sido pedida por autoridad alguna, sin embargo, estructuramos un paquete de adoquinados. Robles, como es costumbre, pidió cuidar los espacios regenerados y a la vez, darles el uso adecuado con la finalidad de justificar aún más la inversión realizada por el Cabildo. Cabe resaltar que las calles intervenidas cuentan con los respectivos servicios básicos en pleno funcionamiento. Señor alcalde, nosotros, como moradores de nuestra parroquia del Carmelo, nos sentimos orgullosos cuando autoridades como usted trabajan por el bienestar, no solo de una persona, sino de todo el pueblo en general. Esto era puro lodo y ahora sí vamos a estar bien elegantes, pues ya ha acomodado nuestro barrio. Le agradecemos muchísimo al señor alcalde que ha tomado en cuenta nuestro barrio en ese sentido. Aquí nuestro barrio ahora está cambiando, por el motivo de la ayuda del alcalde. Estas obras son construidas con recursos, con plata del municipio de Tulcán, no de ninguna otra institución. Fueron más de 300 personas que abrazaron a Robles para agradecerle y pedirle que pese a la crisis que vive el país, y especialmente la frontera norte, mantenga esa voluntad y gestión para buscar días mejores. Pese a la crisis económica que vive el país. Se está planificando un nuevo paquete de adoquinados dentro de nuestra parroquia y estamos seguros, compañero Julio Robles, que lo vamos a efectuar. Al final, Alexandra Pistala, la directora de la Escuela Manuel Villavicencio, entregaron placas que reconocen la labor del alcalde Julio Robles. Cumpliendo con Tulcán y sus parroquias, en un paquete de adoquinamientos que bordea los 3 millones de dólares en 7 grupos de adoquinados que está trabajando su municipalidad. ¡Si podemos Tulcán! ¡Avancemos!